¡Que se atrevió! ¡Te felicito! La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. ¡No hay otra! Este PIN que me acompañó por todo Chile. Y decir que el Partido Republicano está aquí. Pero que hoy día dejo la presidencia del partido para poder asumir. Sí, por el chile que construiríamos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar bien de la, abrázala, siempre te libero. Y que decidió atreverse. Bebé, gritos y golpes Aún la puedo alcanzar Por las calles de cielo La pienso, la añoro, la siento, la canto, la broma Aún la puedo alcanzar Atrévete con el dos Atrévete con Votados, Votacas Tranquilo, todo va a estar bien Votados, Votacas, seguridad Y, por el chile que Saudi Arabia La PIN, todo caña Las patrillas De las meias ¡Votadas, siglos! Por el chile que te olmaz